Al pie del monumento fue conmemorado el 263 aniversario del natalicio de Francisco Eduardo Tresguerras, acto cívico y guardia de honor, hecho por los miembros del gobierno municipal y del colegio de arquitectos. Ahí, el alcalde Javier Mendoza destacó el legado del ilustre celayense, su talento y sus obras, que lo hacen el hijo más insigne de Celaya, porque sus obras representan un legado de arte y cultura. Que la mejor manera de honrar a Tresguerras es preservando y conservando su obra, esa es nuestra obligación, nosotros como autoridades tenemos el deber y el compromiso de preservar los monumentos de Celaya, pero no solo eso, tenemos la meta de embellecer a Celaya. Ese es un objetivo que tenemos, confío firmemente en la participación de la sociedad civil organizada y sé que solo así podremos recuperar la grandeza de Celaya. Celaya no se va a detener porque Celaya es grande gracias a ustedes. Tresguerras Y en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de México Noticieros Expresa TV Ricardo Cárdenas